¿Qué pasó por su mente, señora? Yo le pedí a Dios que por favor, que si él lo tenía, que me lo dejara vivo y que no me lo matara como él me lo mató. Él tenía un lado muerto, mío, tenía un lado muerto, mío, no se metía con nadie, con nadie, no era porque era mío. Ay, Dios mío. ¿Qué solicita usted, señora, a las autoridades? Ay, que mujer incustable y que padre. Ay, es dura, pues, Dios. Ay, hace tu madre sola, mi hijita. Ay, ese niño. Ay, tanto que luchó, accidente, y sobrevivió, y sobrevivió, mío. Y mira cómo me lo mataron ahora, me le quitan la vida. Ay, Dios mío. Ustedes pueden quedar en la zona y pueden quedar en la vista, solo duro, para que usted vea y pregunte cómo era mío. Yo decía que tú no relajes tanto con la gente, mi hijo. Que este mundo no tiene inmorelado, este mundo no relajes tú, ahí estoy relajando con este mundo. ¿Usted entiende que fue para atracarles, señores? Ay, no, eso fue una majestad, eso fue una majestad que me le dicen al muchachito. Ay, Dios mío. ¿Quién intentó ser que querías ser una majestad? Ay, yo lo sé. Un sin alma, un sin alma. En correlación a este caso, lamentablemente, los familiares de Stuart Rafael Balbuena, de 21 años de edad, encontraron su cuerpo en unos matorrales, supuestamente, ubicado en el sector Suelo Duro. Ya la Policía Nacional está investigando, en conjunto con las demás autoridades principales, para esclarecer las circunstancias reales de cómo este joven, lamentablemente, perdió la vida. Ya el cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines de autopsia. Tan pronto obtengamos los resultados, ampliaremos los detalles.